Hola, soy Fría Yalentay Rodríguez Rivera de Jalapa, Veracruz. Tengo 15 años y actualmente estudio en el Colegio Preparatorio Semi-Escolarizado de Jalapa. Agradezco a UWC México por brindarme esta oportunidad, que sé que cambiará mi vida. Me aportará múltiples aprendizajes, ampliará mi visión del mundo y me hará reflexionar y cuestionarme para hallar nuevos caminos. Agradezco también a mi familia y amigos por todo el apoyo recibido. A la vida por prepararme y depararme este destino. Y por qué no, también a mí misma.